Se anunció el día de hoy el cierre de los malls a partir del día jueves. ¿Costó mucho tomar la decisión? Porque en algún minuto se había... Los malls habían dicho que lo habían dejado al criterio de cada una de las tiendas. Pero ayer las manifestaciones de los trabajadores de los malls fueron sonoras. Sí, mira, pasó algo bien importante con los malls porque hubo harto autorregulación. Y como se vio en el punto de prensa, hubo una gran coordinación del ministro Lucas Palacio... ...pero también una disponibilidad de los malls de hacerlo simultáneamente. Yo también quiero dejar a la población tranquila porque aquí hay mucha opinología en el camino. ...en estos días de crisis, que hemos ido tomando todas las medidas necesarias... ...en los momentos que era necesario tomarlas de acuerdo a la cantidad de contagios... ...que se van produciendo y siguiendo las recomendaciones. Y de verdad hemos sido bastante exagerados en el buen sentido de la palabra... ...de tomarlas antes de lo posible. Hoy día la decisión tomada sobre los malls se tomó en el momento oportuno... ...cuando había que tomarla y además en coordinación con el sector privado... ...lo que es una buena noticia y no afectando la cadena de abastecimiento... ...que es tan importante como la seguridad y evitar el contagio. Y entonces se han ido tomando las decisiones para ir regulando de buena forma. Lo más importante, que proteger la salud, pero también mantener la población... ...sin crisis sociales, agatilladas por efectos secundarios de esto. ¿Podría eventualmente haber un toque de queda si es que las condiciones... ...de, no sé, de que la gente no haga caso a las cuarentenas se manifiestan? 100%. Y vuelvo a la misma lógica que te he dicho todo el rato. Ojalá no hay que hacerlo, pero como gobierno no nos va a temblar en la mano... ...de tomar todas las decisiones lo más drásticas posible... ...si es que los ciudadanos no somos capaces en esta lógica de autorregularnos. Aquí todo depende de cómo lo hagamos nosotros, para decirlo de buena manera. Nosotros los ciudadanos, mientras más autorregulados semos... ...mientras más respetemos finalmente el aislamiento social... ...mientras menos acaparemos, mientras menos especulemos con los precios... ...menos medidas drásticas hay que ir tomando por vía legal y que tengan sanciones. Entonces yo tengo la sensación de que nuestro país está bien acostumbrado... ...a enfrentar crisis, a otros que han enfrentado esta crisis... ...no tanto como nosotros y espero que en esta crisis nos comportemos... ...como lo hemos comportado hasta antes. Autorregulados, cuidándonos entre todos y en comunidad. Pero si no, lo que hicimos con el Estado decretado hoy día... ...es que hemos tomado las facultades legales y el presidente de la República... ...ha tomado una decisión valiente, tener las facultades legales... ...para tomar las decisiones que haya que tomar en su minuto. Y como dijo hoy día, va a haber que ir tomando la plazo a plazo. Si no se respeta el aislamiento social o las cuarentenas potenciales... ...lo que vamos a hacer en la práctica es decretar toquequea... ...y el presidente irá tomando las decisiones. Pero él lo veo yo con la convicción absoluta de tomar todas las medidas... ...aceleradas que haya que tomar, pero ojalá incentivar que la población... ...se vaya cuidando a sí misma. Eso es bien importante y para recalcarlo, aunque suene majadero... ...no es que todo esto empiece a actuar desde ahora. Es desde hoy, desde el anuncio ya tiene la posibilidad... ...la potestad del presidente de ir tomando diversas decisiones... ...con el transcurso de los...